Premio Mejores Alcaldes y Gobernadores 2016-2019 Vamos a elegir entonces El mejor alcalde es El mejor entre los mejores San Juan de Pasto Nariño San Juan de Pasto Nariño, mejor alcalde Alcalde, un paso adelante Para su foto con Colombia Líder El alcalde de Pasto, el mejor entre los mejores Así es Miembros del Consejo Directivo La foto con el mejor alcalde de nuestro país Del periodo 2016-2019 Consejo Directivo al frente Muchas gracias Y ahora nos vamos con gobernaciones Sigan acá por favor ustedes Alcalde, su minuto adicional Mejor alcalde Quiere que lo ayude por supuesto Quédese con este Y yo me quedo con este pero lo devuelvo Muchísimas gracias a todos La verdad, la felicitación a todos los alcaldes y gobernadores Por un trabajo tan grande que hacen Por sus municipios, por sus departamentos Realmente este trofeo se lo merecen todos ellos Todos Porque el trabajo que hacen es incansable A veces no tan reconocido Pero la verdad es que trasciende Y va formando ese país que soñamos Colombia logrará la paz Con estos hechos Con esta Colombia Líder Que está llevándonos a que Colombia Sea ese país de la paz que soñamos Que muy pronto Los diálogos con todos los actores Se puedan dar Y que se consolide Esa paz en la que soñamos A Pasto A Nariño Mi gratitud Por habernos dado la legitimidad Para gobernar Muchísimas gracias a todos Y que viva Pasto, carajo ¡Oh!